La Mado Ro Lápiz. 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 Lápiz, no. Como el Lápiz, no. Cómo el de Camargo Tos Dolores Entertainment Tos Dolores Entertainment Tú los sabes Tú los sabes Sí es lo que De nuevo el abusador No son sinceros, están temblando con el lominero El tipo que tiene el flow pa' tu factoría de cuero Firmaste por un featuring contigo el tal vaquero Si partieron el lápiz me convierto en lapicero Soy el callejero que subió el rate de cero Loco, ven, trae tu paraguas que mi letra un aguacero No hable de dinero ni fama en el mundo entero Que yo sueno en todos lados porque yo sí soy rapero Maravilla, yo sé que te quilla mi vitilla Que te guada mi hermana una pela con levilla No tiene valor, perdón, no tiene babilla Tu cotorra maricona no me hacen ni coquilla Tengo mil mujeres que me explotan espinillas De mi gente tú estás clara, te pueden dejar camilla Lápiz brilla en internet, atenta y una marca To' mi ropa de marca, soy el Noé de tu marca Lo firmaste por un gramo y no le ha dado ni una pa' sola Yo sé que va a viajar primero porque se ve en Yola Por miche, ¿de dónde salió este metiche? Porque sabe que cayó en Puerto Rico, ya quiero unirse a los fuertes Quiere sonar la piel en sus canciones, yo soy yo Yo no necesito tus menciones, en el banco dos millones He pegado 30 canciones, no te copias pa' Ven a chupame los cojones, yo no tengo héroes y no vivo reggaetones To' la compañía tienen cuarto por camiones Síguele cantando a la Yai, yo soy real Porque sé que vaquero eres tu chica virtual Tu fanática con la Pinocchio, te saco milla maravilla Ven, que aquí te tengo tu patilla, de esta sí Pa' que te ponga chivirica, ma' tu hey, te tengo tola y pa'l vaquero la heche rica Tu eres de San Pedro de Haití, hace rimi de tu dico con el marciano DT Siente mi ki, mientras Nico me hace el B Medio polvo va a tener que erradicate en mi país Que grabó con Lil Fonse y no hizo na' Y entonces no te asombres, si en dos meses estoy rapando con Beyoncé Soy el lápiz, pregunta por la encuesta que hizo Bandi Viene aquí rodeado de cuero como de los Santos Sandy Tuvo me recuerda a los muñequitos de Candy Soy de lo de Vivi, de Broadway, de lo de Andy Mientras tú estás hablando mierda, aprendo uno y sigo happy Quieren sonar con el lápiz Siente tu con tu carrera y no te copien, papi Quieren sonar con el lápiz Mientras tú estás hablando mierda, aprendo uno y sigo happy Quieren sonar con el lápiz Siente mi con tu carrera y no te copien, papi Quieren sonar con el lápiz Esto oscuro, yo hago radominicano puro Enano, no quieras chocar con este muro Que esforzar con las dos dólares como bebé cianuro Te voy a sacar de aquí por mi difunta, te lo juro No va a sonar más nunca, ni siquiera con conjuro Pa'y yo sueno hasta en Australia, el país de los canguros Yo puse el hip para el nivel de ellos plebeos Mi sello lo tiene con C como camello Yo no manco, cara de vieja con fiebre Yo no me tranco, deja que venga del norte Pa' comparar con Teban ¿Cuál será el siguiente loco que me va a tirar? No vivo del que dirá, estoy sonando hasta en Irak Tengo niños americanos queriendo aprender español Yo no niego mi nación, soy puro de corazón Soy intenso, esclavo lirical de lo que pienso Doy envidia, tengo el movimiento en suspenso Una pregunta marciano, si eres mejor y tienes flow Taquillao porque en tu concierto yo me robo el show Sigue campeando en Manhattan Mi gente te están chequeando por tu haze Tú te vas a joder en Washington, hey, ok Yo soy el rapero por ley Lo que te tiene temblando es la patilla, sapo, hey No descanse, el rap no es pa' gente que se canse Yo dudo que tú me alcances, sigue cantando en romance El rap dominicano pone a Levital en trance Yo hago rap pa' subir nota, no hago music pa' que danse Tengo el F, dime qué te pasa, me que trefe Y carbón, llegó tu anafe, tú estás claro con los jefes Piensa, en rano existe nadie que me venza Yo te voy a dejar en cuero y te voy a quitar la trenza Cuero malo, eres débil como el humo que yo inhalo Pa' que no ponga a querella, te voy a dar una pele palo Habla de problemas pa' después querer evitarlo Te voy a mandar olvido, hace featuring con falo Yo estoy homo, de que tú vivís en maquiteria Si tú tienes tanto cuarto y esa cara de miseria Soy un elefante y tú eres una bacteria Recuerda mis ovaciones, tu concierto, ahí en la feria Ja ja, ahí en la feria Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy Quieren sonar con el lápiz Y tú con tu carrera y no te copies, papi Quieren sonar con el lápiz Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy Quieren sonar con el lápiz Y yo vine con tu carrera y no te copies, papi Quieren sonar con el lápiz Ja! Nico! Tú lo aves, tú lo aves Dos dólares entertainment Bra, no te copies, papi Pablo Sáenz Lo gay Kaise Tiger Records Toto dólares entertainment Toto dólares entertainment Toto dólares entertainment